Otra vez la misma calle, la misma luna y el mismo sentir y el mismo dolor Y la noche eres testigo de los lamentos de mi alma por tu amor Es mi deseo que has dejado solo acorde a mi corazón Busco tu lugar no te esconderme de mi propia intimidad Pero al final me encontré solo y a mí mismo y sin ti Quisiera poder mentirte y decirte que estoy bien, estoy bien Estoy bien, solo y sin tu amor Estoy bien, estoy bien, solo y sin tu amor No te esconderme de mi propia intimidad No te esconderme de mi propia intimidad No es más que una historia más, un juego de amar sin ser amado Ella entregó su cuerpo y su alma sin pedir nada cambió Ella creyó Solo por amor Ella cumplió Solo por amor Ella creyó Solo por amor Ella cumplió Solo por amor Ella creyó 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 Gracias.